Ropa pequeña, quemada y cuadernos chamuscados eran una mala señal de que aquí el fuego se ensañó con quienes recién empezaban a vivir. La víctima del siniestro en el asentamiento humano, León Soprado, en Villa El Salvador, es una niña de cinco años que no pudo escapar de las llamas. Una vez más la historia se repite, menores encerrados en sus casas sin que un adulto cuide sus horas de sueño. La única vela que alumbraba en casa le apagó la vida a la pequeña y dejó graves a sus hermanitos de nueve y tres años. La señora dijo que dejó una vela prendida y se fue a comprar. Incluso ella dejó a sus hijos durmiendo porque justo allá había una olimpiada en su colegio y los niños estaban cansados y se hicieron a dormir. Y su madre dejó prendida la vela. Los niños gritaban auxilio, auxilio, queriendo salirse. Al escuchar los gritos de los menores, un mototaxista no dudó en arriesgar su vida para rescatarlos. Ingresó a la casa en llamas y pudo sacar a dos niños. Cuando iba por Silvanita, se escuchó una explosión. Traté de romper la puerta y traté de ingresar adentro para poder salvar y vi a la niña, sola a la niña correteando con una fiamma. Y en el momento cuando quise jalar o correrlo más, empezó a reventar el gas. El gas, una sonida y eso que me avienta para afuera, ya no pude más. Miren los cables que están colgados, miren todos esos cables. Por culpa de ellos estamos viviendo todo así. Esto es lo que pasa, es esto. Queremos la luz, la luz y el agua, lo más importante y lo más básico. Ayer no podía apagar el fuego, ¿por qué? Porque no teníamos agua. La madre de los niños retornó a la casa cuando ya se había extinguido el fuego y la vida de su niña. Nunca lo voy a ver porque es una niña muy inteligente, súper inteligente. Ella es la alumna, la número uno de su salón. Los hermanos rescatados fueron trasladados al hospital María Auxiliadora con quemaduras de primer y segundo grado. Y probablemente el niño de tres años tendrá que ser operado. Mientras tanto, la ayuda no llega al asentamiento humano Leóncio Prado. No hay una carpa para que la familia afectada pase la noche. Son los vecinos quienes recaudaron dinero en el barrio para colaborar con los damnificados. Son los vecinos.